El primer festival de literatura infantil se llevará a cabo en Tuluá gracias a la organización de la Fundación Yacuy, que busca la fomentación de la lectura. En Tuluá se llevará a cabo el primer festival de literatura infantil Érase Una Vez, evento que busca fomentar la lectura desde temprana edad en los niños. Se va a realizar el sábado 4 de mayo en el Parque de la Primera Infancia, donde era la antigua rayadora de yuca, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La Fundación Yacuy tiene como objetivo generar procesos de intervención e investigación socioeducativos que mejoren las condiciones de distintas poblaciones. Generar un espacio cultural y un espacio de encuentro entre diversos actores que tienen que ver con el mundo de la literatura, de la infancia, de la familia, para que podamos tejer redes y brindarles un espacio a los niños, una jornada lúdica, una jornada mágica donde puedan leer. La programación está muy variada y está pensada para todo el público. Entonces, en la mañana tenemos un conversatorio dirigido a agentes educativos, padres de familia, para que conversemos acerca de la importancia de promover la lectura. Luego habrá un espacio de cuentos encantados, que es un programa propio que tenemos en la Fundación. Va a haber otro espacio de creación literaria. Se llama Historia de una Hoja. Bueno, van a haber diferentes momentos y pues en el marco del festival estamos promoviendo un concurso de cuento infantil que se llama Cuéntame tu Cuento. Los niños que deseen participar pueden hacerlo de dos formas. Primero, presentar un cuento original por medio de un video. Segundo, de forma escrita, mínimo una página, máximo cuatro. Tiene que ser un cuento inédito, un cuento de creación propia. ¿Y cómo pueden concursar? Pues entonces, muy sencillo. Una vez que tengan el video o que tengan el cuento, nos lo envían al correo de la Fundación, fundacionyacuy.com, especificando el nombre completo, la edad del niño y pues la categoría en la que se van a inscribir. La cita es con los niños este sábado 4 de mayo en el Parque de la Primera Infancia desde las 8 de la mañana. ¡Suscríbete al canal!